Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire la tarde, este domingo, el Paseo de la Reforma fue el escenario de un desfile de automóviles antiguos y el cual fue seguido por miles de personas. Durante el evento se rompió el récord Guinness de más de 1.700 automóviles antiguos. Este domingo se realizó un desfile de vehículos antiguos por la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Por espacio de más de dos horas, 1.721 automóviles, con un mínimo de 40 años de antigüedad, se lucieron ante más de 250.000 personas. Al desfile que inició en el Ángel de la Independencia, pasadas las 2 de la tarde, se sumaron decenas de vehículos que llegaron por diversas calles de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, quienes recorrieron 5.6 kilómetros por la avenida Paseo de la Reforma, desde la columna del Ángel de la Independencia hasta el Museo de Arte Moderno, donde dieron vuelta y regresaron por el mismo Paseo de la Reforma hasta llegar a la avenida Juárez. Las carrocerías impecables de modelos Ford tipo T, Fiat, Renault, Chrysler, General Motors, Volkswagen, Mini Coopers, todos ellos con piezas originales. El secretario de Turismo capitalino, Miguel Ángel Torruco Márquez, informó que la Ciudad de México rompió el récord Guinness de más vehículos antiguos en movimiento, al contabilizarse 1.721 en total. Hoy, con este gran récord que supera a Holanda, que se implantó en el 2002, hoy ha quedado plenamente superado, y estaremos mañana y el resto de la semana, y hoy en la noche, la gran noticia, Ciudad de México, nuevo Guinness Récord Mundial, cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. La juez del récord Guinness, Evelyn Carrera, dio a conocer la cifra y entregó el certificado al funcionario capitalino, con información de Luis Pérez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!